bueno chicos antes de empezar quería que vieses mirar qué mierda de belén o sea me cago en la leche está aquí en plan venga vamos a matar gente y es que llevo un candelabro con una movida extraña que estas barbas en plan quieto mirando o es 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 no es 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 No cuente No cuente ¿Qué ocurre? Hola, ¿quién? ¿Cómo están? ¿Ustedes? Ay, Dios mío, llevamos demasiados días haciendo el chorro El nombre, chicos, que realmente somos serios ¡Mirad lo que me han dejado! ¡Wiiiio! 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 Si ponéis un comentario que supere los 200 likes aquí abajo, subiré un vídeo haciendo un gameplay enseñándola La 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 la... Bueno, chicos, creo que me voy